El judo es uno de los deportes que le ha entregado más alegrías y triunfos en los últimos 10 años a Norte de Santander. Prueba de esto es Lisset Joana Orozco, la primera judoca colombiana en competir en unos Juegos Olímpicos, como lo hizo en las Justas de Atenas 2004. El judo en el departamento es un deporte que siempre le da resultados, no tanto a nivel nacional sino a nivel internacional. Entonces este año obtener medallas internacionales con una chica tan nueva como es Marjorie Ureña, entonces estamos muy contentos, una medalla de bronce en el Panamericano, una medalla de plata en el Suramericano y termina con medalla de bronce en Juegos Suramericanos Escolares. Entonces tenemos un proyecto con esos chicos muy buenos, vamos a Juegos Nacionales 2019 y la meta para mí es París 2024. Nunca me pronostico a nivel nacional y para mí con ellos siempre nos pronosticamos a nivel internacional para que los resultados nacionales sean satisfactorios. Los logros a nivel continental han tenido todo el respaldo económico de Norte y la gobernación. Quiero agradecerle de todo corazón al gobernador, a la esposa del gobernador y al doctor David Castillo y a la presidenta de la liga son personas que desde que empezaron los Juegos Olímpicos para mí, ellos me dijeron no, vamos hágale, me lesioné hace dos días, mi papá que es el que estaba haciendo la gestión para la operación, vino acá, habló con la esposa del gobernador y me dijo claro, con mucho gusto, nosotros hacemos lo que se pueda. El doctor Omar Páez fue una persona que desde que me revisó me dijo no, yo la opero, hagamos todo lo que se tenga que hacer, hablo con él, él me llama, él es el que me dice cómo vamos, qué estamos haciendo y de verdad de todo corazón, o sea, las personas con las que me he encontrado me han apoyado mucho. Todos estos muchachos, a medida que van creciendo, van logrando nuevos triunfos para nuestro departamento, esto nos llena de orgullo y hoy a nivel nacional, judo ha recuperado una de las posiciones que obtuvimos en el pasado y queremos que todos nuestros medallistas, siempre que salgan, vayan por la de oro, logren las mejores preseas en los próximos Juegos Nacionales, creo que faltan dos o tres, cuatro salidas del próximo año para clasificar, que clasifiquen y yo sé que nos va a ir muy bien en los Juegos Nacionales y sobre todo en esta disciplina como lo es el judo. Actualmente la liga se está reestructurando en la parte administrativa, pero los deportistas siguen entrenando y cuentan con más de 30 deportistas que siguen cosechando éxitos para Norte de Santander.